El Ayuntamiento de Coim se ha sumado a la campaña comercial de verano de FEDELORCE un verano de cine consumiendo local, que regalará entradas para el cine por comprar en los establecimientos del municipio adheridos al programa. Los clientes participarán con una papeleta o sello digital semanalmente en un sorteo hasta el mes de agosto incluido, y además en septiembre se sorteará entre todos los participantes de la campaña un año de cine gratis y cheques para compras que sumarán hasta 3.000 euros. Animar una vez más a nuestra gente, a quien venga, a que se consuma en Coim que tenemos mucha calidad en los servicios que se vienen prestando por nuestros comercios locales que desde el Ayuntamiento se sigue promocionando porque entendemos que durante todo el año son muy buenas estas campañas de promoción de consumo local y bueno pues felicitar a FEDELORCE por esta iniciativa y a los empresarios y empresarias que participen en la misma porque creo que la unión de todos es lo que hace la fuerza. Las personas que compren en los establecimientos que forman parte de la campaña deberán depositar su papeleta para el sorteo semanal en una urna en el propio negocio o recibir un sello digital a través de la aplicación móvil de FEDELORCE. Los comercios participantes tendrán un cartel identificativo. Y también decir a todos aquellos empresarios que quieran participar que la campaña no tiene coste ninguno, nos está ayudando el Ayuntamiento por tanto no hay ningún tipo de cuota, pueden participar todos incluso aunque no sean asociados, lo interesante es que estimulemos el comercio local este verano y que la medida de la posible la compra tenga un componente lúdico y un interés y un premio.